¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Lasmiar un gol, 정ulé! ¡No, no, no! ¡Se 한 mes, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dobre, ¡dobre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Gracias.